Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad y gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana por permitirme fundamentarme nuevamente otro cargo que llevo a través de estos 10 años en la universidad un cargo que asumiré con gran actitud, compromiso y mucho respeto por lo que hago adicionalmente agradezco también a Dios por permitirme cada día estar y aprender más y más de esta universidad y implementar todo lo que yo aprendo cada día de mis amigos, de mis jefes y de todas las personas que me han rodeado me doy gracias a la universidad que me permite implementar mis conocimientos que actualmente estoy cursando ya como ingeniero en sistemas y los cuales me permitirán aprender cada día más del desarrollo en la práctica en la práctica que es acá en la universidad y aprendiendo cada día, ejecutando cada proyecto y cual será, yo sé que será cada día de implementación para un mejor servicio a la universidad adicionalmente, gracias también por la gran oportunidad que me dan para desarrollar mi nivel profesional, mi nivel intelectual, mi nivel moral y espiritual ante todo gracias a esto también observamos las gran oportunidades que la universidad tiene con sus empleados aquellos que creen que no hay esa actitud, si hay la actitud, la actitud depende de ustedes la actitud depende de cada persona que quiera comprometerse con cada día desarrollar más su nivel intelectual y su compromiso hacia mejorar su futuro como nivel personal y a nivel de esta gran empresa que es la universidad pontificio olidariana que es la universidad Gracias.